La busca, que buena pelota para Chávez, 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 Chávez al arco, gol, 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 Chávez, 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 cuando el partido se iba, cuando se moría, el ex San Lorenzo, Cristian Chávez, empate el partido, ahora los Ibi San Lorenzo están 2 a 2 en Mar del Plata. Y parece ser su lugar en el mundo, Chávez no ha rendido quizás en otro club como lo ha hecho aquí en Aldocibi, y cuando aparecía el último suspiro, el pase encortada para la llegada de un futbolista que siempre miró la pelota, algo que también hizo el defensor de San Lorenzo. A uno le dio el gol, a otro lo condenó, empata Aldocibi, cara de desazón en el palco de autoridades del club azulgrana, Chávez, que no lo grita por respeto, pone el 2 a 2.